¿Qué más esperas de mi perra? ¿Acaso quieres que te quiera? ¿Después de que tiraste tanta mierda? Por mi lárgate a la verga ¿Acaso esperas que te quiera? ¿Después de que probaste otras vergas? Piero que nada, cállateme a la chingada Que yo no estoy ahorita como pa' aguantar mamadas Si ganas no me faltan de ponerte dos, tres pinches cachetadas Por infiel y descarada Ya me enteré por ahí que andas buscando a mi ruca Bájele de huevos que ya no tiene la culpa Dime quién chingaos te manda andar de puta Montándote en las bazookas de los vatos Esos que traen buena droga Y ni se te ocurra andar de escurrida y facilota Con un cabrón que sepas que haya sido de mi flota Pa' ver si me dan celos, neta Que no mames, pinche vieja idiota Que lo que hagas con tu culo no me importa Y chingas a tu madre cada vez que te mencione Procura que te follen utilizando condones Porque no quiero que llores cuando el papiloma humano te devore Por el ano y esos granos te lesionen ¿Qué más esperas de mi perra? ¿Acaso quieres que te quiera? ¿Después de que tiraste tanta mierda? Por mí, lárgate a la verga ¿Acaso esperas que te quiera? ¿Después de que probaste otras vergas? ¿Qué más esperas de mi perra? ¿Acaso quieres que te quiera? ¿Después de que tiraste tanta mierda? Por mí, lárgate a la verga ¿Acaso esperas que te quiera después de que probaste otras vergas? Bien pudiste andar conmigo, sin pedos ni problemas Pero preferiste irte de pedota el fin de semana Neta nena, me provocas un chingo de pena ajena Ya no me mandes whatsapp, que pa' ti no estoy en línea Ya compórtate a la línea, mejor ser niña buena Mañana que ya andes bien cruda y vomites toda la cena Vas a recordar aquellas escenas de sexo que anoche tuviste con ese puñetas Mientras te revisas esas mordidotas que traes en las tetas, la neta Solo procura que tus padres no te encuentren Tus drogas y las pinches pastillas del día siguiente No vaya a ser que un día te despiertes con ese domingo 7 Y no sepas de quién es ese ojete Solo procura que tus padres no te encuentren Tus drogas y las pinches pastillas del día siguiente No vaya a ser que un día te despiertes con ese domingo 7 Y no sepas de quién es ese ojete ¿Qué más esperas de mi perra? ¿Acaso quieres que te quiera? Después de que tiraste tanta mierda Por mí, lárgate a la verga ¿Acaso esperas que te quiera? Después de que probaste otras vergas ¿Qué más esperas de mi perra? ¿Acaso quieres que te quiera? Después de que tiraste tanta mierda Por mí, lárgate a la verga ¿Acaso esperas que te quiera? Después de que probaste otras vergas ¡Gracias!